Misión desde African Safari en esta hermosa mañana de verano. Es una temporada realmente increíble aquí en el parque. Está todo verde durante la noche. La lluvia nos ayuda a limpiar el aire, a limpiar las hojas de los árboles. Entonces, ves todas las tonalidades de verde. Realmente les recomiendo venir a visitarnos durante este verano. Y hoy nos abordamos un vehículo, un vehículo abierto, un vehículo todoterreno que ustedes también pueden rentar cuando vienen aquí a African Safari. Se suben con un tracker y los va a llevar a conocer el parque de una manera distinta. De una manera que pueden entrar a algunos territorios muy, muy interesantes y ver animales fascinantes muy de cerca. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un animal espectacular. A pesar de que tengo aquí, de cerca, a estas hermosuras, no vamos a hablar tanto de ellos, a menos de que me correteen o algo así. Pero estos son búfalos acuáticos aquí en African Safari, en la zona de herbívoros. Y son animales muy grandes, muy poderosos, pero vamos a hablar todavía de un animal mucho más fuerte, mucho más agresivo y un poco más misterioso. Se trata del taquín dorado. Son estos que están ahí atrás. Ese taquín son animales que, de los que se desconocía durante cientos de años, mucha gente ni siquiera había visto un taquín. Incluso hoy, la gente, las personas, muchas personas no saben qué es un taquín. Y les digo que es un animal misterioso, porque yo siempre he pensado que parecen como una cruza entre un oso polar y un antílope, pero realmente son más cercanos a las cabras y a las ovejas. Ellos viven en el Himalaya, viven en las montañas y tienen unas adaptaciones de su pelaje que van cambiando de acuerdo a la temperatura en donde ellos se encuentran. Entonces, ahorita podemos ver que su pelo no es tan denso, su pelo dorado, por eso se llama el taquín dorado, no es tan denso porque no requieren ese abrigo tan fuerte, no están en la nieve, entonces pueden ir controlando su temperatura. Podemos ver ahorita que el pelaje más oscuro que tienen atrás, ese es el pelaje permanente, es el que está más cerca de su cuerpo y esa es la primera barrera para mantener la temperatura. Y cuando hace frío, cuando suben a las montañas, cuando están en la nieve, entonces empiezan a crear un pelo más largo que es el que cubre todo eso y es completamente dorado, es una hermosura. De hecho, mucha gente los caza por ese pelaje y bueno, también por sus cuernos. El taquín está perfectamente adaptado para vivir en las montañas. Tienen una nariz, no sé si la pueden ver, tienen una nariz grandota que hay unos científicos que dicen que es como si fuera un alce que fue picado por una abeja porque está toda hinchada. Y esa nariz tan grandota tiene una razón de ser. Esa nariz le permite calentar el aire frío que respira para que no le llegue tan tan helado a sus pulmones. Entonces, ayuda a regular un poquito la temperatura. También tienen unos cuernos que no son tan grandes como los del búfalo acuático, pero sí son muy poderosos. Ellos los usan para establecer dominancia entre ellos. Los machos empiezan a chocar esos cuernos y suena como si estuvieras golpeando dos piedras enormes. Puedes escuchar a muchos, a cientos de metros de distancia cómo chocan estas cornamentas. Las hembras también tienen esos cuernos, también ellas presentan esos cuernos, pero son un poquito más pequeñas. Estos taquins pueden llegar a pesar hasta 350 kilos, incluso se han visto algunos de 400 kilos. Son animales muy, muy poderosos. Podemos ver que son relativamente cortos. Ellos miden a la cruz, que es a los hombros, miden aproximadamente un metro cincuenta y de largo tienen hasta dos metros de largo, con una muy pequeñita cola. Y miren, no sé si pueden escuchar a los leones aquí en Africam Safari. Esa es una de las cosas que me encanta de venir a Africam, que puedes estar hablando de un animal, pero además puedes estar percibiendo a los otros que están juntos. Estas múltiples especies se mantienen estimuladas entre sí. Es algo que para nosotros es muy enriquecedor, pero también para los mismos animales estar percibiendo depredadores, estar percibiendo a sus presas, pues los mantiene siempre alertas. El depredador del taquín es un animal que a mí me fascina. Es el leopardo de las nieves. Son animales igual de misteriosos que los taquins. Igual viven en zonas muy, muy alejadas y por eso se sabe muy poco sobre ellos. Pero el leopardo de las nieves es el que se cena a estos increíbles taquins. También pueden ser cazados por lobos, pueden ser cazados por osos, pero principalmente el leopardo de las nieves es el que los prefiere. Y bueno, pero su principal riesgo no son tanto los leopardos de las nieves o los osos o los lobos, sino la pérdida de hábitat. Es muy importante que podamos empezar a ayudar, a presionar a los gobiernos internacionales, a que declaren zonas naturales protegidas para que animales como el taquín no desaparezcan de la faz de la tierra. Y mira cómo se está acercando este pequeño. Hola, ella quiere robar cámara. Ahora, es algo que les digo, a mí me fascina de Africam porque a veces hasta cuando vengo con mis hijos les quiero enseñar un animal increíble y ellos están viendo a la lombriz o al escarabajo. Africam está lleno de vida y nunca sabes que te vas a encontrar. Siempre está pasando algo, están naciendo animales. El día de ayer vimos un impala naciendo. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que vengan a descubrir estos increíbles animales y vengan a pasar un día increíble en familia. Y vamos a ver si ustedes tienen algunas preguntas sobre los taquins o incluso sobre estos curiosos búfalos acuáticos. Vamos a entrar aquí a escucharlos y saludarlos. Christy Cripps nos dice, si es recomendable llevar a bebés para visitarnos, por supuesto, Africam es seguro y divertido para toda la familia. Tú puedes visitar el Safari en tu propio auto o entrar en uno de estos con nuestros guías y, pues bueno, vienes en la seguridad de un automóvil. Diana Laura, 2521, nos dice que pronto estarán por acá. Ojalá que sí, esperamos verte por aquí, Diana Laura. Tafa Mora nos dice que le encantan los taquins. Y, ¿saben qué? Eso es algo increíble. Hay poca gente que sabe de los taquins. Entonces, me encanta saber que Tafa Mora, que tú los conocías y que te fascinan. A mí también me fascinan. Son muy poderosos. Les tenemos mucho respeto porque son bastante inquietos. Y, miren, vamos a ver si cuando este se acerca al taquin, vean el tamaño de este animal, pero aún con ese tamaño y con esos cuernotes, el taquin lo domina. Incluso José Luis, uno de nuestros especialistas aquí en African Safari, de los que cuidan a los animales y dedican su vida, sabe muchísimo de animales. Incluso él siempre está muy alerta. Nos recomienda muchísima precaución cuando estamos tan cerca de ellos porque los taquins son impredecibles. Y, de hecho, ellos se pueden parar en dos manos y pueden incluso brincar. Ellos buscan las ramas o las hojas de los árboles y se pueden levantar en dos patas. Entonces, imagínense un animal que mide dos metros, que esté parado en dos patas, con cuernos, en el Himalaya, con un pelaje enorme. Ese es el que inspiró el mito del abominable hombre de las nieves. A lo mejor alguien vio un taquin muy lejos, parado junto a un árbol comiéndose las plantas y entonces pensaron que era el abominable hombre de las nieves. Seguramente ustedes han escuchado del yeti y de esas leyendas y estos animales parece que son un hombre con cuernos y muy grande. Y este curioso me viene a saludar. Nada más los oigo respirar aquí atrás. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres salir en el live? ¿Quieres mandar saludos a alguien? Vamos a ver quién más nos manda saludos. Alicia Solano, buenos días desde Atlisco, Pueblo Mágico. Atlisco es una ciudad hermosa, hermana de Puebla. Vayan también para allá, tienen cosas increíbles. Cuando vengan a Puebla a visitarnos, pueden venir a Fricam y después ir a Atlisco, que también es hermosísimo. Como Atlisco de las Flores. Jennifer de la Rosa nos pregunta si en Africam tenemos gorilas. No tenemos gorilas en Africam Safari. Tenemos otros primates que son realmente espectaculares, pero no tenemos gorilas. Siempre buscamos tener animales que les podamos dar el hábitat y las condiciones que ellos requieren. Daya nos dice que le encantan los tackings, que se le hacen muy interesantes. Daya, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encanta todo lo que tú haces. Elena Márquez nos dice, Hola, Africam. Llegué un poquito tarde a la transmisión. No te preocupes. Estas transmisiones se quedan grabadas y pueden después volver a verlas. Yo les pido que nos ayuden a recomendarnos, ponernos estrellitas y también enviarle, compartir esta publicación a sus amigos. La pueden ver en cualquier momento. No tienen que verlo en vivo. Nosotros vamos a contestar todas las preguntas, incluso las preguntas que nos hagan después de la transmisión. Nosotros entramos, las vemos y las contestamos personalmente. Israel Muñoz, te mandamos un abrazo. Nos pregunta también el MPZ si los tackings están en peligro de extinción. Y pues están amenazados, como les digo, por el tema de la pérdida de hábitat. Hay mucha gente que los caza, pero eso no son su principal amenaza, porque también ellos se saben esconder muy bien, suben a zonas que son realmente inaccesibles, entonces solo los cazadores realmente muy, muy expertos pueden accesarlos. Hugo Padilla, sommelier, nos dice, Hugo Padilla, te mandamos saludos. Nos pregunta dónde viven los tackings. Y ellos viven en el Himalaya, en la parte de China, en la parte de India, en las montañas rocosas. Ahí es donde viven estos increíbles, fascinantes animales. Shaida nos manda un abrazo, nos dice que le encantan nuestros programas. Muchos saludos, Shaida, hasta Veracruz. Gracias por siempre estar pendiente de nuestras transmisiones. Te mandamos un fuerte abrazo. Osvaldo nos pregunta si en esta zona también se hacen los recorridos de Wild Biker Safari. Los recorridos de Wild Biker están en otras zonas muy interesantes. Aquí la verdad es que no entramos porque los tackings les tenemos mucho respeto, entonces nuestros expertos diseñan las rutas para garantizar la seguridad y la diversión de todos los que nos acompañan. Carla León nos manda saludos. Muchas gracias, Carla. Gracias por tus comentarios. Nos encanta que nos sigas y que nos escuches. Y bueno, nos mandan muchísimos saludos de la familia Cabrera León. Ah, nos preguntan por qué se llaman búfalos mojados. Estos de acá, Rica, Richie. Bueno, son búfalos acuáticos porque a ellos les encanta el agua, les encanta estar en cuerpos de agua y de hecho tienen unas patas que están perfectamente adaptadas para caminar en el fango. De hecho, hay algunas personas en Asia que los utilizan para trabajar en los pastizales, en los campos de arroz y donde cualquier otro animal se quedaría hundido, esas patas maravillosas que podemos ver acá se pueden expander y entonces crean una superficie más amplia y todo ese peso que ellos tienen no se hunden en el lodo. Estos animales, también como los takins que tienen dos pezuñas, por eso esos los hacen los primos de las ovejas y de las cabras. Una cosa muy interesante de los takins y lo pueden ver aquí en la African, los árboles quedan manchados con el aceite que ellos tienen. Ellos tienen un aceite muy peculiar, ellos no tienen que utilizar para marcar su territorio cuando se frotan con los árboles dejan manchado con ese aceite. Ese aceite huele mucho, es muy intenso y además sabe, ya lo probé, y sabe muy ácido, casi como que quema la lengua y eso los usan también para marcar su territorio, para marcar a otros takins y saber quiénes son los miembros de su grupo. Además, este aceite le sirve para hacer impermeable su abrigo, hacer impermeable su pelaje y así poderse mantener secos y calientitos. Y bueno, entonces yo les decía que como pueden ver, ahorita, aunque es un día nublado, es el momento ideal para venir a Free Camp Safari y si está lloviendo, pueden venir en el día y también pueden, ahí se está acercando uno de estos, aquí tengo que estar pendiente porque uno nunca sabe cómo se van a mover estos increíbles animales. Entonces, les decía que el verano es ideal para las cosas de Free Camp Safari. Pueden venir en la mañana al parque y después en la tarde pueden pasar a visitar Arboterra y en la noche, estas tardes lluviosas son de rescate táctico. Les quiero decir que ya abrimos rescate táctico. Es un proyecto fascinante que tenemos en un centro comercial aquí en Puebla que se llama Explanada y es una aventura de laser tag. Es como un laser tag para adultos y bueno, también tenemos algunas marcadoras para niños, pero es como si te convirtieras en, como si entraras a un videojuego y tú fueras ese personaje. O sea, realmente es algo de mucha acción, muy divertido y además apoyas a la conservación del rinoceronte blanco. Entonces, este verano está diseñado para ustedes. Ya estamos en otra etapa de la pandemia. Ya podemos estarnos viendo con todas las medidas de seguridad, pero por favor vengan a Freecam Safari, a Arboterra y ahora rescate táctico que abrimos el sábado pasado, digo, el viernes pasado. Está, la verdad, increíble. La gente se está divirtiendo muchísimo y pues bueno, tenemos muchas cosas para ustedes. Todo lo que ustedes consumen, todo lo que ustedes nos visitan o compran en línea nos ayuda a conservar animales tan increíbles como el taquín dorado. Y sin más, me despido. Gracias por seguirnos en las transmisiones, manténganse salvajes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.